Categoría Suzuki Se voltea la tabla, se baja la gatera, se enciende las emociones Robert Martini adelante Bien, vamos a ver Robert Martini desde la buega en la primera posición Seguido de Javier El Clon de 2.18 En la tercera Luis David, cuarto Erickson, quinto Randy El Niño Categoría Suzuki El Tumba Corriente ahora, el 4.40 Categoría Suzuki que la domina Luis David, se quiere meter por dentro allá, pero no puede, el Clon no lo deja La domina Robert Martini desde la vega Categoría Suzuki que llega a ustedes gracias al Team Camionero Team Camionero Future Andy También llegamos ustedes gracias a Michelle Cabrera Michelle Cabrera de los hermanos Racing Mecánica del Clonche Robert Martini Robert Martini solo Se mantiene Robert Martini dominando la punta El Clon es segundo, Luis David parece que tuvo problemas Y ahora Erickson pasa a la tercera posición Luis David pelea con Randy El Niño por la cuarta posición Se la gana Luis David, vamos a ver Categoría Suzuki Una categoría esperada por Michelle Cabrera Porque ahí tenemos a Luis David montando la mecánica del Morenito Albert Cloche Que anda por ahí Albert Cloche de los hermanos Racing Y Michelle Cabrera La gente fuerte También tenemos al Clon montando ahí el motor de Pela Víveres Erickson Mecánica Monchito Y el de Randy El Niño No recuerdo el mecánico Son los pilotos que están en competencia Luis David Se mantiene peleando con Randy El Niño Robert Martini dominando la punta tranquilo Desde la vega Mecánica Luigi S. Suzuki Fuera de combate Erickson ahora Automáticamente sube a un lugar Luis David al igual que Randy El Niño Como sube el montecito de Robert Para que ni se siente Como fuera de calle La batalla está aquí por la cuarta posición Randy El Niño versus Robert Martini Versus Luis David A Rand Robert tranquilo Robert vino con el pie derecho Hoy aquí a esta pista De ganar esta sería Su segunda victoria En la patilla La mamá de la pista La pista apodada La antitieto Que batalla Trampo en la cuarta posición La cuarta posición Se cae Loquito es bravo muchachos Lo que pasa es que ahí se descontrola De caco Se descontrola Y se descontrola Y se descontrola Y pierde la cabeza No piensa para moverse Se lo gana Randy El Niño Ahora Luis David En una batalla de tu medalla Yo te doy Fajao como dos hombres Pues la tercera posición Ahora Randy El Niño Le amplió distancia a Luis David Vamos a ver Unos saltos bonitos Ya Ya Empezó Empezó el motor de Luis David A fallar Lo escucho con un fallo Robert Martínez Con su distancia segura Que le asegura la victoria El 218 Javier El Clon Y Randy El Niño Que le ha aumentado Beneficiosamente En la distancia a Luis David Que lleva problemas Al parecer en su motor Exceso Categoría Suzuki Una categoría que llega a ustedes Gracias a Michelle Cabrera De los hermanos Racing Mecánica Y los muchachos Del team camionero Fitur y Andy Desde los países extranjeros Haciendo posible El disfrute De esta y todas las categorías A competir hoy Se torna tranquila La categoría Última vuelta Último metro de pista Ya para los corredores Ya Robert Martínez Tranquilo La categoría se mantiene igual Cada quien con una Distancia favorable De sus contrincantes Para dominar La de cuadro Oye, oye Es como de calle Oye, ni suena Ahí con el tumbacán Victoria Para el Robert Martínez Desde la Vega Su segunda del día Seguido de Javier El Clon El 218 Y seguido de Randy El Niño Y en cuarta posición Luis David Así culminó La categoría Suzuki Una categoría Que llevó a ustedes Gracias a Michelle Cabrera De los hermanos Racing Mecánica Y los muchachos Bertín Camionero Fitur y Andy Fueron Los patrocinadores Oficiales Hoy Nos vemos al rato Mi gente Mi gente Mecánica